Bien, y es un gusto y es un honor hablar de este metaverso que va a estar en Sala Camacuá. Bueno, lo recibimos, gracias por estar junto a nosotros. Bueno, cuéntanos qué son esta especie de viajes que vamos a tener junto con ustedes, un elenco hermoso. Bueno, qué nos puede deparar esta visita a la Sala Camacuá. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, es un poco lo que se vio en carnaval, lo que hicimos con Fantoche, un año precioso que tuvimos con la gente de Fantoche. Y surge la posibilidad de llevarlo a teatro, cosa que es una experiencia nueva, por lo menos para mí, muy interesante. No, para nosotros más. Sí, bueno. Primera vez. Y bueno, va un poco por ahí. Lo que se vio en carnaval con una cosita nueva. Y la idea es, bueno, tenemos los lentes virtuales. Eso. Un poco. No los trajimos, pero sí, no los traíos. Y bueno, Fito, ¿dónde querés decir un lente virtual? ¿Entendés? Pero al carnaval. Sandra Augusto, yo creo que para ir un poquito para atrás antes de avanzar, dijeron algo que me parece que le pasa a mucha gente que ama el carnaval, que es esta cosa que, basados en el espectáculo de llevarlo al teatro, que muchas veces está esa fantasía romántica, ¿no? Decir, ay, ojalá después este espectáculo lo pudiéramos ver durante el año. ¿Por qué creen que ese espectáculo de fantoches tiene la palabra valor, capaz que es un poco fuerte, pero por qué tiene que estar en una sala de teatro? ¿Qué lo hace poder ser teatral y no solo carnavalero? Creo que pasa un poco, lo hablábamos con Marcelo, que le mando un saludo, porque iba a venir, lo estar de contra, engripado, o sea, le mando un saludo, lo quiero como si fuese mi hermano, Marcelo Tuala. Pero creo que pasa un poco por, a la hora de hacerlo, de armar el espectáculo, nosotros pensamos que hasta es más teatral que carnavalero, si se quiere. Lo descubrieron ahora, digamos, en el proceso. Sí, 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 por la manera que está armado, porque tiene mucho diálogo, o sea, viste que de repente en carnaval se utiliza en otros tiempos, si a nosotros nos gusta desarrollar un poco las situaciones con personajes, bueno, va en el texto también, y creo que por ese lado nos dimos cuenta, yo creo que puede funcionar como muchísimos espectáculos de carnaval, de muchas categorías, que perfectamente se pueden llevar al teatro. De hecho, hay muchísimas humoradas, por ejemplo, en Nuestro Palo, que siempre tuvimos eso de decir, che, esto si lo pudiéramos llevar, creo que funcionaría. Y bueno, por el lado del humor, yo creo que a nosotros somos humoristas, y bueno, poder llevar una sonrisa a la gente de teatro, de carnaval o a donde sea, a una fiesta privada o a donde sea, creo que es importantísimo. Nosotros laburamos para eso, y bueno, creo que va un poco por ahí. Y expandir un poco más este espectáculo, que anduvo muy bien, por suerte anduvo muy bien en todos los barrios, y bueno, eso es lo que quisimos hacer. Sí, pero también, perdón, tenemos que agradecer al productor. Hay gente más loca que nosotros, que apuesta a que esto va a funcionar, que es un buen producto, que le va a gustar a la gente. Tuvimos una buena recepción del público, y bueno, es más acotado, no es exactamente 50 minutos con 20 personas arriba del escenario, 18 personas, sino que es un poquito menos, y hay partes que son diferentes a lo que se vio en el carnaval, obvio. ¿Quién es el productor o la productora ahora? Gerardo Lescano. Muy bien. Gerardo Lescano es el productor, bueno, junto a TAE, producciones también, que se encargan de... No es fácil producir un espectáculo con tanta gente. No. Y en esta cuestión del metaverso, ¿no? Esto de que proponen, a ver, que puedo elegir para un poco para dónde ir, para dónde disparar, elegir mi propia aventura. ¿Cómo se hace en el teatro eso? Bueno, ya te digo, es más o menos lo que se hizo en carnaval. Nosotros, por ejemplo, viajamos en un momento a Hollywood, porque el sueño de todo artista es que es llegar a Hollywood. Bueno, ahí llegamos justamente en medio de un conflicto que estuvo. Sí, de los actores. Con los actores. Bueno, y ahí empezamos a jugar con eso. ¿Ah, llegan justo cuando está la huelga? Estamos justo, justamente en la huelga. En un momento lo decimos en el espectáculo. ¡Qué desgraciado! No nos viste, tenés que ir al teatro. No, no la vi, no la vi. En un momento decimos, qué mal diga, hoy llegamos a Hollywood, justamente en el medio de un paro. Y aquí el Cremio está en afiliado al Brad Pitt CNT. Por ejemplo, y ahí arranca toda una serie de locuras. Pero vamos a otro lado también. ¿El público tiene algún tipo de incidencia en a dónde se dispara? Y lo vamos a buscar. Eso en carnaval no es posible. Pero en teatro sí. Entonces ya lo tenemos planeado. Esas son las partes, las sorpresas que siempre tienen que haber. Aparte para que no vayas a ver el espectáculo. Entonces ya decime cuándo, dónde, fecha todo. Sala Camacuá. Sábado 21 de mayo. Ahí va. Sábado 11, perdón. Sábado 11 de mayo. Sábado 11 de mayo. ¿Sólo ese día? Seguramente el 21 porque va a andar muy bien. Capaz que el 21 tenemos otro día. Y aparte es un gran regalo para... El otro día es el Día de la Madre. Qué mejor que ir a reírse. Yo, pero escuchame, a mí me viene al pelo. Muy bien. Ya pueden sacar la entrada. Las entradas se adquieren... Por Red Ticket. Por Red Ticket. Y supongo que en la sala también. Sí, pueden entrar a las redes también de la sala Camacuá. Pero no se acuerdan porque en la sala Camacuá... Es pequeña. ¿Se acuerdan cuál es la sala donde hacemos el programa? La aldea. La aldea, sí. No es el Estadio Centenario, el Solís, el Teatro Verano. No, es chiquita. Son 240, 260 butazas, creo. La sala preciosa. No, sí, porque está cerca. Está divina, la sala está muy linda. Es hermosa, sí. La verdad que sí. Genial. Bueno, muchísimas gracias, chiquilines. Sala Camacuá, el 11, a las 21 horas y las entradas en Red Ticket. En Red Ticket. Saludos a todo el equipo. Oh, los esperamos. Creo que va a ser un éxito. Creemos que va a estar muy bien. Que las que va a estar lleno... 240, 120 entradas doble, vamos a regalarse a que queremos batir de voto a voto. ¡No! No, no, no. Tienen un equipo de gente muy valiosa también trabajando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Seguramente va a convocar muy bien. Esperemos que sí. Y a la gente, la gente necesita reírse. Así que estos espectáculos los difundimos con mucho cariño y con mucho gusto. Vale, muchísimas gracias. Y además, todo lo que es meta, viaje, meta, ver, está todo de moda. Está todo de moda, sí, sí. Los jóvenes están con eso. Exacto. Yo los miro del costado. Los dejo chupete a vos. Y muchísimas gracias.